¡Suscríbete al canal! Muévelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Muévelo 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 Vamos a pelear, vamos a gozar, vamos a pelear, vamos a gozar, vamos a pelear, vamos a gozar. Con el coronavirus. Llegó el coronavirus, papá. Mami, que tú quieres, aquí llevo tu coronavirus. Coronavirus, suéltale, 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 suéltale. Yo dale Teo Zapateo 2020. Yo dale Teo Zapateo 2020. Fui. Y La Pazateo 2020. S J MAYBERTIO, S J D S J C R A T S S. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!